Ah, bueno gente, era mentira que iba a descansar Bueno, acá estoy con la señorita Mats Bueno, no Ya está jugando el Mario Kart Si me lo paso rápido, entre menos highlights hay que editar Ah, tengo un remit muy especial Para nada, me trae nostalgia A ver, ¿cómo me voy a sostener la risa jugando esta cosa así? Con la canción de Angry Birds Y esta nave es como imposible, a mí Más imposible que los timings de Congregation No está tan complicado, pero si tiene sus chocos Ah, hay una posibilidad muy alta Que probablemente lo tropee ¿Qué nave más imposible? No estoy grabando, increíble A ver, aquí yo creo que voy a cambiar de frame ¿Qué tengo yo con cambiando de frames, amigo? Que siempre los niveles se bugean Bueno gente, llegamos Me la pasé, GG ¡No! Ah, pero tremendo Ok, amigo, no es necesario fallar ahí Ok, eso ya... Vamos a quedar 15.000 años aquí ¡Oh! Me la pasé, ojo ¡Ah! Ah, eso es 56 No sé, fue el fluke, amigo Gente Nah, listo ¿Alguna vez se llega y otra vez? No, es lo que no me gusta No puede ser tan tarada, amigo Pierden una parte tarada Vamos de esa maravilla a esta porquería Bastante bueno, lo veo, ¿no? No, pues lo voy a copiar ¿Cómo que copiar? Sí, claro que vamos Qué transición horrible, no se puede What the heck? Vámonos, gente 68 We are making progress Man, el mitz de Guille es increíble What do you mean? Jajaja 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 Son como dos niños ahí cantando O sea, haciendo beatbox Sí, los niños franceses Ahhhh Getting far Nah, venga, lo ya morí Bueno, pues le puedo dar dislike, nada más, tío Ni siquiera lo odio, pero es que what the heck Bueno, pero no es un nube Sí, es un nube, pero sabes Estoy como cerca del final y el final es como imposible Ojo, sé bien ¿Qué pasa, qué está? Sí Bueno Amigo, qué mala suerte tengo con este nivel Que se va pa'l carajo Ay, pero ¿en qué fallé? Luego me preguntan, ¿por qué dropeé a los niveles? Ah, bueno, más o menos por eso Yo dropeé a los Winslinger ¿En serio es tan malo? Es de lo peor Nada, pero luego Tanatofobia es el nivel malo Porque sí es malo Acuérdate que yo me pasé Tanatofobia y estaba como Ah, ya no quiero volver a jugar esta porquería Bueno, bueno, voy a hacer un video estilo 2017 Esencia vs. Freedom 19 Corne vs. Triple Six vs. Orochi Este es bueno, mira, mira No sé, empieza con un Pac-Man Diciendo empecemos Amigo, pero qué porquería Ay, Dios mío, esa cosa me va a perseguir Yo creo que dejo el juego y esa cosa me seguirá persiguiendo Está en mi instituto, soy un meme, amigo Hice cosa que se convirtió en un chiste interno En mi círculo social del instituto Yo te dije que el metro es como Twitter No solo eso, tío El metro es tan porquería acá en Venezuela Entre que tarda un huevo en llegar 5, este, 12 de la tarde por ahí Es cuando básicamente el transporte se congestiona y se llena mucho de gente Y básicamente los cosos estos, los vagones van muy llenos de gente que parece una lata de sardina Y para colmar el vaso los cosos Aparte que están sucios Este, no tienen aire, amigo O sea que ya te puedes dar una idea De lo doloroso que es hacer un viaje Del instituto a mi casa, amigo Tipo, hay gente, por ejemplo Que se mete allí No trabaja ni en el metro ni nada Que son gente así que necesitan plata Que agarran y como que limpian Y van pidiendo así como, eh, tipo Propina Ajá, propina Por eso que está haciendo Ok, porque Terminando la historia Ese no es solo el caso, tipo Eso es para que tengas una idea De más o menos Cómo es mi día a día Cada que tengo que tomar Esa porquería de transporte Ocurre y acontece Que nosotros un día En la estación de tren En la que nosotros nos metemos Y dijimos Vamos a irnos A una estación Después A la estación que sigue Y ahí tomamos el metro Para que venga Para que venga más rápido Y tal Ok, ok Nice Son inteligentes las cosas Las cosas que tipo Esperamos ahí como Un huevo de tiempo No llegaba Cuando llegó La cosa estaba Era llena de gente Última Florinbao Hubiera sido buenísimo Mejor si no hubiera dicho nada Iba a decir ¿Y qué tal si no le digo a Maxi Que voy far Para ver si puedo hacerme algo? Llegué la última Florinbao Bueno Estaba llena de gente Amigo Pero es que Llena, llena, llena No cabía nadie, amigo Bueno ¿Qué hacemos? Sale la gente Y aparte de que sale la gente Se intenta meter Otra gente más Al ya Bastante lleno metro ¿Qué hacemos? Bueno Tratamos de meternos Y al final tipo Un compañero y yo Nos quedamos medio como de último Y los otros apenas ahí pueden meterse ¿Qué hago yo? Tengo la maravillosa idea De dar tremendo empujón Agarrarme De hecho el metro De la parte De la parte de arriba De la puerta Y empezar a empujar ahí Para que hagan espacio o algo Para poder entrar al vagón Y que las puertas Hagan que puedan quedar ahí Como en un bolso O sea que tienes ropa ahí Y como que no cabe la cosa Pero entonces Empiezas a apretarlo 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 Y queda como Y se forma como un espacio ahí Eso era lo que yo buscaba La cosa es que No solo hago eso Sino que pego El tremendo grito agudo Le siento ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ay, no! El lado positivo Es que puedo Meterme al vagón Gracias a un amigo mío Y bueno Gracias a un amigo mío Fue yo el que hizo todo el trabajo El boludo este Se pudo meter Y yo me metí Y bueno A la final entramos Tipo La gente me pudo Que no sé qué Tipo Porque obviamente Estaba empujando Pero yo me quería ir Y yo no iba a pegar Otras dos horas Para que llegue el pedazo de metro Eso Y me logré montar Y fue Fue la cosa más estúpida Que puedo haber hecho en la vida Ni en tu propio lugar Te salvas Sí, amigo Literal Y durante el viaje Ahí tipo De que Man ¿Quién fue que pego el grito? Y como que Lo pego Max Y yo ¡Ay! Yo quiero saber Cuándo va a terminar El reto O sea La primera temporada Por lo menos Es mi curiosidad Muy buena pregunta O sea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Última Florembau ¡Bien! ¡Vamos! ¡Nice! ¿Qué? Nice, 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 nice Ok, ya, ya, ya está Let's go ¡Solo mil años! ¡Solo mil años! Ok, opiniones del nivel El nivel no está tan mal, pero... ¿Con un nivel antiguo? ¿Qué te espera? O sea, está facilito Yo fue hasta arriba del 60 como unas 20 veces por ahí Y en el 96, la última nave, fueron como unas 3 veces Aún así, me sorprende tanto el primer UFO como la nave que viene después Se vuelven inconsistentes, más consistente que el final, no sé cómo Pero bueno, así, así ya está Y ya se acabó el vídeo aquí Bye, 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 bye governor